Esta moción de censura, yo no tengo ninguna duda de que ha fortalecido internamente a Luis Tudanca, pero lo más importante, le ha fortalecido frente a la sociedad castellano y leonesa. Y creo que Luis Tudanca va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León y tiene un partido detrás para trabajar con él, para conseguirlo, porque Castilla y León se merece un cambio.